Afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas son como semillas plantadas en el jardín de nuestra mente. Cuando las regamos con atención y creencia, germinan y crecen en árboles frondosos que pueden cambiar el paisaje de nuestras percepciones y experiencias. Este concepto puede compararse con un entrenador que motiva a un atleta antes de una competencia. Las afirmaciones son nuestras palabras de aliento personal, diseñadas para fortalecernos y prepararnos para enfrentar los desafíos con confianza y optimismo. Las afirmaciones positivas funcionan como un espejo que refleja la mejor versión de nosotros mismos. Cuando repetimos estas afirmaciones, nos vemos no como somos ahora, sino como aspiramos a ser, lo que puede motivar cambios profundos y duraderos en nuestra conducta y enfoque. Este fenómeno es como un arquitecto que dibuja los planos de un edificio antes de su construcción. Nuestras afirmaciones son los planos para construir una vida de éxito y satisfacción, proporcionando una guía clara de lo que necesitamos para materializar nuestros sueños. Las afirmaciones positivas actúan como el ritmo de una canción pegajosa, quedándose en nuestra mente mucho después de haber sido escuchadas. Su repetición constante moldea nuestras creencias y actitudes, influenciando nuestras acciones y reacciones cotidianas. Este concepto es como un pintor que repite un motivo a lo largo de una serie de lienzos. Cada afirmación que pronunciamos añade una pincelada más a la imagen completa de nuestra autoimagen y nuestras capacidades, reforzando nuestro autoconcepto y nuestra determinación. La afirmación positiva puede compararse con un jardinero que cuidadosamente poda un arbusto para darle forma. De manera similar, nosotros podemos usar afirmaciones para moldear y dirigir el crecimiento de nuestra mente hacia patrones de pensamiento más saludables y productivos. Este principio es como un director que repite sus instrucciones a los actores para asegurar que la visión de la obra se realice plenamente. Repetimos afirmaciones para asegurarnos de que nuestras intenciones y metas estén claras y enfocadas, llevando a una ejecución exitosa de nuestros planes de vida. Las afirmaciones positivas actúan como la luz del sol para las plantas, proporcionando la energía necesaria para el crecimiento. Al iluminar nuestra mente con palabras de afirmación, fomentamos un desarrollo interno que puede manifestarse en una vida externamente más rica y satisfactoria. Este concepto es como un escultor que elige deliberadamente qué partes del mármol tallar para revelar la forma deseada. Con cada afirmación que hacemos, elegimos activamente esculpir nuestra realidad emocional y mental para revelar nuestra forma más idealizada y aspiracional. Las afirmaciones positivas son como anclas que estabilizan un barco en aguas turbulentas. Al afirmar conscientemente nuestros valores y objetivos, establecemos bases firmes que nos mantienen centrados y dirigidos hacia nuestros objetivos, incluso en medio de las tormentas de la vida. Este concepto puede compararse con un chef que usa especias para realzar el sabor de un plato. Las afirmaciones enriquecen nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestras capacidades, añadiendo profundidad y sabor a la narrativa de nuestra vida, haciendo que cada día sea más vibrante y satisfactorio. Las afirmaciones positivas funcionan como un terapeuta que ayuda a reestructurar pensamientos negativos. Al repetir afirmaciones, estamos activamente participando en la terapia cognitiva de nosotros mismos, reprogramando nuestras mentes para enfocarse en resultados positivos y constructivos. Este fenómeno es como un instructor de yoga que nos enseña a mantener posturas que fortalecen el cuerpo. Las afirmaciones fortalecen la mente, manteniéndonos alineados con nuestra integridad y propósito y promoviendo un bienestar que permea todos los aspectos de nuestras vidas. Las afirmaciones positivas actúan como el sol que guía a los viajeros durante el día. Proporcionan dirección y claridad, iluminando nuestros caminos y asegurando que cada paso nos acerca más a la realización de nuestras aspiraciones más elevadas. Este concepto es como un entrenador personal que nos motiva a superar nuestros límites. Las afirmaciones son los mensajes motivacionales que nos empujan a esforzarnos más. A creer en nuestras capacidades y a alcanzar las metas que alguna vez pensamos que estaban fuera de nuestro alcance. La afirmación positiva puede compararse con un músico que afina su instrumento antes de tocar. Del mismo modo, nosotros afinamos nuestra mente y espíritu con afirmaciones que calibran nuestras emociones y pensamientos para producir la mejor melodía de nuestra vida diaria. Este principio es como un arquitecto que utiliza bloques de construcción para crear una estructura sólida. Las afirmaciones son nuestros bloques de construcción mentales y emocionales, cada uno colocando una base más fuerte para sostener la estructura de nuestros sueños y ambiciones. Las afirmaciones positivas actúan como un sistema de GPS que nos guía en un viaje. Proporcionan la ruta y los puntos de referencia esenciales para asegurar que lleguemos a nuestro destino deseado de automejora y realización personal. Este concepto es como un pintor que restaura una obra de arte antigua. Las afirmaciones nos permiten restaurar y rejuvenecer nuestra autoimagen, cuidadosamente retocando las áreas dañadas por dudas y miedos con colores vivos de autoconfianza y positividad. Las afirmaciones positivas son como el abono que fertiliza un jardín, enriqueciendo el suelo de nuestra mente para que las semillas de nuestras intenciones y deseos puedan echar raíces profundas y florecer en acciones y resultados tangibles. Este concepto puede ser visto como un entrenador de voz que enseña a los cantantes a usar su tono más efectivamente. Las afirmaciones nos ayudan a encontrar y utilizar nuestra voz interior con confianza, asegurando que nuestras palabras y pensamientos internos nos empoderen y refuercen nuestra autoestima. Las afirmaciones positivas funcionan como un filtro de luz, cambiando la calidad y el enfoque de nuestra percepción. Al afirmar lo que es bueno y posible, cambiamos nuestra lente, permitiéndonos ver y actuar en maneras que atraen más positividad a nuestras vidas. Este fenómeno es como un director de cine que selecciona cuidadosamente los ángulos de cámara y los scripts para sus actores. Las afirmaciones son nuestros guiones personales y los ángulos desde los cuales elegimos ver el mundo, moldeando activamente nuestra realidad y nuestra narrativa personal. Las afirmaciones positivas actúan como una brújula en un viaje largo, siempre apuntando hacia el norte. Nos mantienen orientados hacia nuestros valores y metas más altos, asegurando que no perdamos de vista lo que realmente importa, incluso cuando las circunstancias alrededor puedan ser desafiantes. Este concepto es como un arquitecto paisajista que diseña con visión de futuro, planeando no solo para la estética inmediata, sino también para el crecimiento sostenible. De forma similar, las afirmaciones son planificaciones para nuestro crecimiento emocional y mental a largo plazo. La afirmación positiva puede compararse con un escudo en la batalla, proporcionando protección contra los golpes de la negatividad y el pesimismo que a menudo encontramos en nuestra vida diaria. Nos equipan con resiliencia y fortaleza para enfrentar desafíos con una perspectiva optimista. Este principio es como un maestro que corrige cuidadosamente la postura de un estudiante. Las afirmaciones corrigen nuestra postura mental, ayudándonos a mantenernos erguidos con dignidad y confianza ante las adversidades y dudas que puedan surgir. Las afirmaciones positivas actúan como el timonel de un barco, guiando la embarcación con firmeza y propósito a través de mares turbulentos. Nos permiten mantener el rumbo hacia nuestras aspiraciones, asegurando que nos movemos en la dirección correcta con cada elección y decisión. Este concepto es como un fotógrafo que ajusta el enfoque de su lente para capturar la imagen más clara y nítida. Las afirmaciones nos ayudan a ajustar el enfoque de nuestra mente, clarificando nuestras intenciones y visualizando nuestros objetivos con precisión, lo que facilita su realización. Las afirmaciones positivas son como luces en un camino oscuro, cada una iluminando un paso más hacia adelante en nuestro viaje personal. Nos ayudan a ver claramente hacia dónde vamos y a avanzar con confianza hacia nuestros objetivos y sueños. Este concepto puede ser comparado con un entrenador que prepara a los atletas para la competencia, inculcando en ellos un espíritu de victoria antes de que comience el juego. Las afirmaciones formatean nuestra mentalidad para esperar y alcanzar el éxito, equipándonos con la actitud adecuada para superar cualquier desafío. Las afirmaciones positivas funcionan como un sistema de riego en un jardín, asegurando que cada planta reciba la cantidad adecuada de agua para prosperar. De manera similar, nos nutren con pensamientos y emociones positivas que promueven el crecimiento y la floración de nuestras capacidades internas. Este fenómeno es como un director de orquesta que asegura que cada músico esté listo y en sintonía antes de comenzar el concierto. Las afirmaciones nos preparan mental y emocionalmente para enfrentar el día, asegurando que cada aspecto de nuestro ser esté armonizado y listo para la acción. Las afirmaciones positivas actúan como un espejo que nos muestra no sólo cómo somos, sino cómo podemos ser, reflejan nuestro potencial ilimitado y nos motivan a alcanzar y manifestar las mejores versiones de nosotros mismos en todos los aspectos de la vida. Este concepto es como un instructor que enseña movimientos de defensa personal, no sólo para usar en caso de ataque, sino para aumentar la confianza y la seguridad en uno mismo. Las afirmaciones fortalecen nuestra mente, preparándonos para defendernos contra la negatividad y los autosabotajes. La afirmación positiva puede compararse con un compositor que escribe una nueva melodía, intentando crear una canción que inspire y eleve a quienes la escuchen. Nuestras afirmaciones son las letras de nuestra canción personal, diseñadas para inspirarnos y elevarnos hacia mayores alturas. Este principio es como un pintor que restaura un mural desgastado, revitalizando los colores y detalles que se han desvanecido con el tiempo. Las afirmaciones nos ayudan a revitalizar nuestra autoimagen y renovar nuestro entusiasmo por los proyectos y metas que hemos dejado de lado. Las afirmaciones positivas actúan como el capitán de un equipo deportivo, liderando con el ejemplo y estableciendo un tono de energía y determinación. Nos permiten liderar nuestras vidas con una visión clara y un propósito definido, inspirando a otros con nuestra actitud proactiva y positiva. Este concepto es como un arquitecto que no solo dibuja los planos, sino que también supervisa la construcción para asegurar que cada elemento se ejecute según el diseño. Las afirmaciones nos guían a través del proceso de construcción de nuestras vidas, asegurando que cada paso que damos esté alineado con nuestra visión más elevada. Las afirmaciones positivas son como los cimientos de una casa, estableciendo una base sólida sobre la cual se pueden construir estructuras fuertes y duraderas. De igual manera, cultivar una base de pensamientos afirmativos nos prepara para construir una vida resiliente y plena. Este concepto puede ser visto como un jardinero que selecciona cuidadosamente las semillas más robustas para su jardín. Las afirmaciones son nuestras semillas elegidas, plantadas deliberadamente para cultivar cualidades internas, como la fortaleza, la compasión y la sabiduría. Las afirmaciones positivas funcionan como una brújula en un largo viaje a pie, proporcionando dirección y asegurando que mantengamos el curso hacia nuestros objetivos más significativos, incluso cuando el camino se vuelve difícil o incierto. Este fenómeno es como un maestro que repetidamente enfatiza los puntos clave de una lección para asegurar la comprensión y retención de los estudiantes. Las afirmaciones refuerzan nuestras metas y valores en la mente, aumentando nuestra capacidad de internalizar y actuar según nuestros principios más elevados. Las afirmaciones positivas actúan como el sol que gradualmente ilumina el paisaje al amanecer, permitiendo que los detalles ocultos por la noche se revelen poco a poco. De forma similar, las afirmaciones iluminan gradualmente las fortalezas y oportunidades en nuestras vidas que antes podrían haber pasado desapercibidas. Este concepto es como un director de orquesta que no solo asegura que cada músico toque correctamente, sino que también fomenta un ambiente donde la música pueda fluir libremente y con pasión. Las afirmaciones nos ayudan a no solo tocar nuestros roles en la vida, sino a vivirlos plenamente y con entusiasmo. La afirmación positiva puede compararse con un científico que cuidadosamente formula un experimento para probar una hipótesis. Nuestras afirmaciones son experimentos mentales que ponemos a prueba, observando cómo cambian nuestras experiencias y percepciones en respuesta a nuevos patrones de pensamiento. Este principio es como un guía turístico que resalta las maravillas de un paisaje desconocido. Las afirmaciones nos guían a reconocer y apreciar los aspectos positivos de nuestras vidas y capacidades, muchos de los cuales podríamos haber ignorado o subestimado previamente. Las afirmaciones positivas actúan como el entrenador de un equipo olímpico, inculcando una mentalidad de poder hacer entre los atletas. Nos equipan con una mentalidad similar, reforzando la creencia en nuestras propias capacidades y en la posibilidad de alcanzar la excelencia en nuestros esfuerzos. Este concepto es como un carpintero que cuidadosamente mide y corta madera para asegurarse de que cada pieza encaje perfectamente. Las afirmaciones nos ayudan a medir y ajustar nuestros pensamientos para que se alineen perfectamente con nuestras aspiraciones. Las afirmaciones positivas son como el timón de un barco, guiando nuestras decisiones y acciones hacia las aguas de la autoaceptación y el crecimiento personal. Nos permiten mantener el rumbo incluso cuando las corrientes de la duda y la inseguridad amenazan con desviarnos. Este concepto puede ser comparado con un faro en una noche oscura, proporcionando luz y dirección a los marineros. De manera similar, las afirmaciones iluminan nuestro camino interno, ayudándonos a navegar a través de la oscuridad de nuestros miedos y ansiedades hacia la seguridad de nuestras verdaderas potencialidades. Las afirmaciones positivas funcionan como un catalizador químico, acelerando las reacciones que transforman nuestros pensamientos básicos en sustancias enriquecedoras que fortalecen nuestro espíritu y nuestra mente, alentándonos a actuar con confianza y claridad. Este fenómeno es como un entrenador que desafía a sus deportistas a superar sus límites percibidos. Las afirmaciones nos retan a expandir nuestros horizontes mentales y emocionales, empujándonos más allá de lo que pensábamos que era posible. Las afirmaciones positivas actúan como el pulso rítmico de una canción que inspira a bailar. Nos motivan a movernos al ritmo de nuestras aspiraciones más elevadas, inyectando un sentido de propósito y alegría en nuestras actividades diarias. Este concepto es como un arqueólogo que cuidadosamente desentierra artefactos valiosos, revelando historias ocultas. Las afirmaciones nos ayudan a descubrir y revalorizar aspectos olvidados o no reconocidos de nosotros mismos, enriqueciendo nuestra comprensión y apreciación de nuestra propia historia. La afirmación positiva puede compararse con un director de teatro que meticulosamente selecciona actores para representar personajes vibrantes y memorables. Nosotros elegimos y formulamos afirmaciones que personifican las cualidades y atributos que deseamos encarnar en nuestra vida. Este principio es como un escultor que pulsa un bloque de mármol para revelar la forma oculta dentro. Las afirmaciones son herramientas que esculpen nuestra autoestima y confianza, revelando gradualmente la obra maestra de nuestro potencial más auténtico. Las afirmaciones positivas actúan como las gafas que un científico utiliza para observar fenómenos microscópicos. Nos equipan para ver los detalles finos de nuestras motivaciones y comportamientos, permitiéndonos hacer ajustes precisos que impactan significativamente en nuestra visión de vida. Este concepto es como un pintor que capa tras capa construye un retrato detallado y matizado. Las afirmaciones son nuestras capas de pensamiento y emoción que, superpuestas, forman una imagen completa y vibrante de quienes somos y quienes aspiramos a ser. Las afirmaciones positivas son como el código de programación que se introduce en el software de nuestra mente. Cuando se ejecutan consistentemente, reprograman nuestras creencias y comportamientos subyacentes para alinearlos con nuestros deseos y aspiraciones más profundos. Este concepto puede ser comparado con un jardinero que selecciona con cuidado las flores que plantará en su jardín. Cada afirmación es una flor elegida específicamente para su belleza y fortaleza, destinada a embellecer y fortalecer el jardín de nuestra psique. Las afirmaciones positivas funcionan como un filtro de agua, purificando y limpiando nuestros pensamientos de impurezas y toxinas mentales. Con cada repetición, eliminamos un poco más de los residuos negativos que pueden empañar nuestra visión y nuestras interacciones. Este fenómeno es como un instructor de fitness que nos anima a superar la fatiga y el dolor para alcanzar nuevos niveles de fuerza y resistencia. Las afirmaciones nos empujan a superar las barreras mentales y emocionales que limitan nuestro crecimiento personal y nuestra felicidad. Las afirmaciones positivas actúan como el amanecer que disipa la oscuridad de la noche. Nos ofrecen luz y claridad cuando nos enfrentamos a la incertidumbre o a la desesperación, renovando nuestra esperanza y nuestro enfoque cada nuevo día. Este concepto es como un escultor que constantemente evalúa y ajusta su obra, añadiendo o quitando material para lograr la forma deseada. De forma similar, ajustamos nuestras afirmaciones para esculpir la realidad que deseamos, asegurándonos de que cada ajuste nos acerca más a nuestro ideal. La afirmación positiva puede compararse con un cocinero que ajusta los sabores de un plato, añadiendo especias o ingredientes para alcanzar el equilibrio perfecto. Nosotros utilizamos afirmaciones para ajustar el balance de nuestros pensamientos y emociones, buscando el tono que más beneficie nuestro estado general. Este principio es como un piloto que utiliza instrumentos de navegación para guiar su vuelo a través de condiciones meteorológicas adversas. Las afirmaciones son nuestros instrumentos, ofreciéndonos guía y visibilidad cuando las circunstancias de la vida intentan desviarnos de nuestro curso. Las afirmaciones positivas actúan como un filtro fotográfico que mejora y transforma una imagen. Aplicamos afirmaciones a nuestra percepción de nosotros mismos para mejorar nuestras características más positivas y minimizar las influencias negativas en nuestra autoimagen. Este concepto es como un director de orquesta que no solo dirige a los músicos, sino que también influye en la audiencia. Las afirmaciones no solo cambian nuestra conducta interna, sino que también afectan cómo otros nos perciben y responden a nosotros, orquestando una experiencia de vida más armoniosa y satisfactoria. Las afirmaciones positivas son como el timbre de una campana en un templo tranquilo, resonando a través del espacio para aclarar la mente y calmar el espíritu. De manera similar, nuestras afirmaciones resuenan dentro de nosotros, despejando la confusión y fortaleciendo nuestra resolución. Este concepto puede ser comparado con un pintor que capa tras capa construye la profundidad en su lienzo. Cada afirmación que pronunciamos agrega una nueva capa a nuestra autoconcepción, enriqueciendo y dando vida a la imagen que tenemos de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Las afirmaciones positivas funcionan como el código de un programador que escribe cuidadosamente instrucciones para crear una aplicación funcional y eficiente. Nuestras afirmaciones codifican nuestra mente subconsciente, programándola para actuar de manera que se alinee con nuestros valores y metas más elevados. Este fenómeno es como un entrenador que no solo enseña técnicas, sino que también inspira motivación y dedicación. Las afirmaciones infunden una pasión renovada por la vida y un compromiso con el crecimiento personal, empujándonos hacia adelante incluso en tiempos difíciles. Las afirmaciones positivas actúan como un sistema de raíces en un árbol antiguo, estabilizando y alimentando la estructura entera. Estas raíces de afirmación nos anclan, proporcionando la fortaleza y la nutrición necesarias para soportar las tempestades de la vida. Este concepto es como un director de cine que elige deliberadamente temas y diálogos que resuenen con el público. Nuestras afirmaciones son cuidadosamente seleccionadas para resonar profundamente dentro de nosotros, motivándonos a cambiar nuestra narrativa interna y la forma en que interactuamos con el mundo. La afirmación positiva puede compararse con un hilo conductor en una pieza de música que guía la melodía a través de sus variaciones. Así, nuestras afirmaciones guían nuestros pensamientos y comportamientos, asegurando coherencia y propósito en nuestras acciones. Este principio es como un arquitecto que visualiza un edificio antes de que se coloque la primera piedra. Visualizamos nuestra vida ideal a través de afirmaciones, construyendo mentalmente la estructura que deseamos habitar antes de hacer la realidad. Las afirmaciones positivas actúan como el ajuste de un telescopio, afinando nuestra visión para ver estrellas lejanas. Ajustan nuestra percepción para que podamos ver y alcanzar las metas que antes parecían demasiado distantes o inalcanzables. Este concepto es como un jardinero que usa estacas y cuerdas para guiar el crecimiento de las plantas trepadoras. Nuestras afirmaciones son las guías que nos ayudan a crecer en la dirección correcta, asegurando que nos elevemos hacia la luz del sol de nuestro potencial pleno. Las afirmaciones positivas son como un faro que irradia luz en un mar tormentoso, proporcionando un punto de referencia seguro que nos guía hacia puertos de tranquilidad y confianza, asegurando que mantenemos el curso a pesar de las adversidades externas. Este concepto puede compararse con un cartógrafo que dibuja mapas de territorios desconocidos. Nuestras afirmaciones trazan los contornos de nuestras aspiraciones futuras, delineando caminos claros hacia los destinos que deseamos explorar y conquistar en nuestra vida personal y profesional. Las afirmaciones positivas funcionan como las cuerdas de un puente colgante, soportando nuestro paso mientras atravesamos las incertidumbres de la vida. Cada afirmación refuerza estas cuerdas, haciendo el puente más seguro y nuestra travesía más confiada. Este fenómeno es como un entrenador que prepara a los atletas para un evento importante, inculcándoles un sentido de invencibilidad. Las afirmaciones nos equipan con una mentalidad ganadora, fortaleciendo nuestra creencia en la victoria personal antes de que los desafíos se presenten. Las afirmaciones positivas actúan como el eco de un cañón, donde nuestra voz regresa a nosotros amplificada. Estas poderosas declaraciones resuenan en nuestra psique, amplificando nuestra autoestima y reforzando nuestro sentido de identidad y propósito. Este concepto es como un director que elige cuidadosamente el elenco para su próxima obra teatral. Seleccionamos afirmaciones que mejor se adapten a los roles que necesitamos desempeñar en la historia de nuestras vidas, asegurando una actuación convincente y verdadera al guión que deseamos vivir. La afirmación positiva puede compararse con un espejo de aumento que no solo muestra nuestra imagen, sino que también destaca los detalles que normalmente pasamos por alto. Estas afirmaciones nos permiten ver las fortalezas y potenciales que pueden haber sido subestimados o ignorados. Este principio es como un piloto que maneja un avión a través de zonas turbulentas, utilizando instrumentos para mantener el vuelo estable. Las afirmaciones son nuestras herramientas para mantener la estabilidad emocional y mental, ayudándonos a navegar a través de las turbulencias de la vida cotidiana. Las afirmaciones positivas actúan como las agujas de un reloj, marcando constantemente el paso del tiempo hacia momentos de éxito y realización. Ellas nos recuerdan mantener el enfoque en nuestros objetivos, asegurando que cada segundo cuenta hacia la realización de nuestros sueños. Este concepto es como un diseñador que selecciona con cuidado los elementos de decoración para una sala. Elegimos afirmaciones que decoran nuestra mente con pensamientos de esperanza, optimismo y éxito, creando un ambiente interno que es acogedor y propicio para el crecimiento personal. Las afirmaciones positivas son como el timbre de una campana que resuena a través de un templo. Su sonido claro y puro establece una vibración que purifica el aire. De igual manera, nuestras afirmaciones claras y enfocadas purifican nuestra mente, disipando los pensamientos negativos y creando espacio para la positividad. Este concepto puede ser comparado con un botánico que cultiva cuidadosamente un raro jardín botánico. Seleccionamos y cultivamos afirmaciones como especímenes exquisitos que florecen en el jardín de nuestra mente, atrayendo a otros con su belleza y fragancia vibrante. Las afirmaciones positivas funcionan como un director técnico en un equipo deportivo, diseñando estrategias que maximicen las fortalezas y minimicen las debilidades del equipo. Nosotros utilizamos afirmaciones para maximizar nuestros atributos positivos y gestionar eficazmente cualquier tendencia negativa. Este fenómeno es como un arquitecto que utiliza materiales sostenibles para construir edificios que no solo son bellos, sino también funcionales a largo plazo. Nuestras afirmaciones son esos materiales sostenibles que construyen una estructura mental duradera y resistente a los desafíos. Las afirmaciones positivas actúan como un maestro que enseña a los niños a leer, transformando símbolos en palabras y palabras en historias. Ellas transforman simples pensamientos en narrativas poderosas que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Este concepto es como un compositor que escribe una sinfonía, cada movimiento planeado para evocar emociones específicas y contar una historia. Nuestras afirmaciones son como los movimientos de esa sinfonía, cada uno diseñado para resonar con aspectos particulares de nuestra psique y nuestra experiencia de vida. La afirmación positiva puede compararse con un chef que equilibra cuidadosamente los sabores en un plato sofisticado. Del mismo modo, equilibramos nuestras afirmaciones para asegurar que cada aspecto de nuestra vida esté imbuido con la cantidad justa de positividad y realismo. Este principio es como un fotógrafo que ajusta el enfoque de su cámara para capturar la claridad máxima en sus imágenes. Afinamos nuestras afirmaciones para asegurarnos de que cada palabra y cada pensamiento estén perfectamente alineados con nuestros objetivos y valores más profundos. Las afirmaciones positivas actúan como un coreógrafo que instruye a los bailarines en una rutina compleja, donde cada paso y cada movimiento es esencial para la presentación general. De manera similar, cada afirmación que hacemos es un paso crucial en la danza de nuestro desarrollo personal. Este concepto es como un alpinista que elige con cuidado su ruta hacia la cima. Las afirmaciones son como esos cuidadosos pasos hacia arriba, cada uno construyendo sobre el último, asegurando que cada escalada nos acerque más a nuestras cimas personales de logro y realización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!